La excelentísima señora vicepresidenta de la república. Gracias. 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 Señoras, señores, por favor, vamos a ocupar nuestros asientos porque vamos a dar inicio formal a esta actividad. Señores, por favor, vamos a darle espacio a las cámaras porque vamos a transmitir en vivo. Esperamos su colaboración como siempre. Señores, al agradecer la presencia de ustedes que siempre nos acompañan y con la presencia de la excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta constitucional de la República Dominicana, vamos a dar inicio al lanzamiento de la Estrategia Integral Seguridad Ciudadana Mi País Seguro. Aquí en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Este es un plan integral que por instrucciones del excelentísimo señor presidente de la República, cuenta con la coordinación general del Ministerio de Interior y Policía. Vamos a ponernos de pie para escuchar el himno nacional de la República Dominicana. ¡Gracias! 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 Salva el pueblo que trepido y fuerte, a la guerra morirse lanzó, cuando el bélico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Salva el pueblo que trepido y fuerte, a la guerra morirse lanzó, cuando el bélico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Salva el pueblo que trepido y fuerte, a la guerra morirse lanzó, cuando el bélico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. La excelentísima señora Raquel Peña, ella es la vicepresidenta constitucional de la República Dominicana. Gracias por esa merecidísima ovación. Honorable señor Jesús Vázquez Martínez, ministro de Interior y Policía. Honorable señor Franklin Romero, senador por la provincia Duarte. Honorable señora Ana Xiomara Cortés, gobernadora provincial. Honorable señor Siquio NG de la Rosa, alcalde municipal de San Francisco de Macorís. Honorable señor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. La DGC, activa como siempre, representada por Ramón Antonio Guzmán, director ejecutivo. El honorable señor ministro Nenei Cabrera, él es el encargado de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia de la República. Mayor general Eduard Sánchez González, director de la Policía Nacional República Dominicana. Coronel José Náquincol, ejército República Dominicana, director de operaciones DNCD. Vamos a continuar solicitando la colaboración de todos ustedes porque estamos haciendo una transmisión en vivo. Entendemos el entusiasmo y qué bueno que estamos entusiasmados. Continuamos con nuestra actividad. El señor viceministro de Seguridad de Interior, Jesús María Félix Jiménez. Estamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco, que tan cálidamente nos han recibido. El señor director Miguel Medina. Señor vicerrector ejecutivo de la Universidad Católica Nordestana, reverendo padre Isaac García. Vamos, señoras y señores, antes de continuar con las salutaciones, a pasar a una parte sumamente importante. Esta parte, damas y caballeros, es sentir un poco más de cerca la presencia del señor y precisamente el padre Isaac García es quien nos tiene esta parte. Vamos a escucharle. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta de la República, señor ministro de Interior y Policía, señores ministros, autoridades civiles, militares, provinciales, municipales, empresarios, invitados, a todos los que nos encontramos aquí, quienes nos siguen a través de los medios de comunicación, muy buenas tardes. Les presento las más sentidas excusas de su excelencia reverendísima Ramón Alfredo de la Cruz, obispo de esta diócesis de San Francisco de Macorís y gran canciller de la Universidad Católica Nordestana, quien nos ha pedido que le representemos en este momento. Invitamos al mismo tiempo a que nos dispongamos en unos minutos para que pongamos en las manos del Señor la tarea por la cual todos estamos reunidos en este momento. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tanto el evangelista Mateo como Lucas nos advierten y les advierten a sus comunidades la necesidad de estar atentos. Fíjense en esto, afirman, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto de su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperan. Aquí estamos, Señor, queriendo aprender la lección en la vida social, política, cultural, económica y de fe. Hemos caído en la cuenta de que muchas cosas se nos han salido de las manos. Hemos contactado muchos barrios, muchas comunidades y sectores de nuestros pueblos, ciudades y campos que han sido contaminadas por el flagelo de la delincuencia, la violencia, la falta de oportunidades y la desesperanza. Y hoy, aquí en San Francisco de Macorís, queremos contar contigo para cambiar estas situaciones que nos están robando los valores que llevan a la muerte prematura a muchos jóvenes valiosos que caen en las garras de los juegos de azar, del alcohol, de las drogas y de la delincuencia. Hoy acudimos a ti, Señor, llenos de esperanza, llenos de acciones y proyectos para combatir lo que nos deshumaniza. Hoy traemos ante ti la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana, mi país seguro. Traemos a nuestras autoridades nacionales y locales, a todos los que están delante y detrás de este proyecto, a cada uno de sus ejes, a las acciones que se desprenden de ellos a favor de nuestra población. Te presentamos a todos los actores principales, los barrios Santa Ana, San Martín, Raboichivo, Vista al Valle, que son nuestro plan piloto. Te presentamos a las familias, las entidades militares y policiales, educación, empresarios, comerciantes, asociaciones, clubes, y a toda persona de buena voluntad, para que todos juntos luchemos por erradicar los delitos que se producen y que afecta directamente a nuestra sana convivencia y amenaza la seguridad de nuestras familias. Señor, manténgnos despiertos para corregir lo que no está bien y nos daña. Enséñanos a cuidarnos y amarnos los unos a los otros, a trabajar para la prevención y no para la represión, y que juntos alcancemos el desarrollo que erradique la marginación, la desigualdad y la dependencia económica. Todo esto te lo pedimos a ti que eres Dios y vives y reinas en nuestros corazones por los siglos de los siglos. Amén. Y que Dios bendiga esta buena acción que iniciamos hoy y a cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Enhorabuena. Muchas gracias, reverendo Padre Isaac García, director, vicerrector ejecutivo de la Universidad Católica Nordestana. Avanzamos realmente hacia un país seguro con la presencia del Señor. Gracias, muchísimas gracias especiales a los señores viceministros y viceministras del Ministerio de Interior y Policía que nos apoyan como siempre con su trabajo y con su presencia. A todo el equipo de profesores, personal administrativo y estudiantes, esa gran representación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Maestras, maestros, representantes de los medios de comunicación, gracias como siempre por su gran apoyo. Gracias a ustedes, nuestras actividades se difunden a través de todo el mundo. Muchísimas gracias al señor director general del INDRI, integrado a nuestra actividad, señor Olmedo Cava. Muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos esta actividad con la participación del honorable Siquio NG de la Rosa. Él es el alcalde municipal de San Francisco de Macorís. Honorable señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Señor ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez. Señor director de la Policía Nacional, general Edward Sánchez. Nuestra querida gobernadora, Xiomara Cortés, nuestro senador, Franklin Romero, y demás ministros, viceministros, diputados, regidores, autoridades civiles y militares, todas presentes, público presente. Con gran placer y mucha alegría, le damos la más fervorosa bienvenida a todos los presentes en este mes histórico en la que nuestro municipio de San Francisco de Macorís cumple 243 años de su fundación. Propicia es la ocasión para el lanzamiento del presente Plan de Seguridad, Ciudadanía y Género, que es un espacio de diálogo cuya misión es la de proporcionar y gestionar la ejecución de las políticas públicas y los programas sobre la prevención de violencia y criminalidad, fomentando la convivencia pacífica entre los residentes de las comunidades. San Francisco de Macorís es parte de una sociedad con mucha deuda social acumulada desde el Estado dominicano que valientemente viene enfrentando el presidente Luis Abinader a través del respeto a la institucionalidad democrática y la continuidad del Estado. Las ejecutorias que se realizan desde el gobierno central hay que apoyarla porque van encauzada por el correcto camino del progreso, la planificación y el debido respeto a la independencia de los poderes del Estado. En el Palacio Nacional tenemos un estadista que lleva a la República Dominicana hacia un puerto seguro luchando sabiamente contra la pandemia del COVID, designando correctamente en el Gabinete de Salud a la señora Vicepresidenta Raquel Peña quien ha realizado un excelente trabajo por la salud de nuestro pueblo. Estamos recuperando y saneando la economía nacional con la creación y recuperación de miles de empleos y la devolución de la confianza en los inversionistas locales e internacionales y promoviendo el turismo que ha alcanzado cifras récord en su reapertura además con una gran inversión infraestructura a todos los niveles y en generales que han sabido interpretar correctamente las orientaciones emanadas desde la presidencia de la República Dominicana. se combatió con mucha gallardía la parálisis de la educación y no se dudó ni un instante en salvar el año escolar en una alianza público-privada y una manera y de manera virtual algo nuevo sin escatimar esfuerzo de ningún tipo ni nueva modalidad a distancia y con la colaboración responsable de los maestros los padres y los protagonistas que son los estudiantes se cumplió cabalmente con el año escolar. Respetados ciudadanos señora vicepresidenta hoy se realiza el lanzamiento formal de este plan de seguridad de acercamiento y protección a la ciudadanía que desea ver como todos los servidores públicos y toda la sociedad civil nos unimos para enfrentar no sólo a los antisociales que intranquilizan la paz ciudadana de un pueblo que desea y debe vivir en paz armonía y solidaridad sino que también aquellos que gobernaron y no enfrentaron con políticas públicas correctas mostrando indiferencia ante muchas indelicadezas cometidas que hoy heredamos y estamos enfrentando vinculando a la sociedad civil a través de una comunicación con los actores y dándole la debida participación porque entendemos que para solucionar lo existente necesitamos la participación de todos deseamos en nombre de toda una sociedad agradecer las eficientes gestiones que han sido constantes que viene realizando el señor ministro de interior y policía Jesús Vázquez Martínez y el señor director general de la policía nacional mayor general Edward Sánchez en la búsqueda de resolver las dificultades presentadas y heredadas de la delincuencia que se está combatiendo no sólo con la represión sino también con la comunicación con todos los sectores sin importar su nivel social con este plan visionario confiamos llegar con soluciones a la mayor cantidad de dificultades que existen en nuestras comunidades estaremos más de cerca en la medida de lo posible en trabajar de la mano amiga de los clubistas animadores culturales los miembros de las organizaciones barriales y populares para que junto con una agenda participativa y realizada en conjunto podamos tener un San Francisco más próspero progresista laborioso solidario y seguro viva un San Francisco tranquilo viva la unidad por el progreso de todos los hombres y mujeres de buena voluntad muchas gracias gracias honorable señor alcalde Siquio NG de la Rosa por sus palabras de bienvenida un agradecimiento a la honorable diputada Dorina Rodríguez muchísimas gracias por estar apoyándonos y en ella saludamos diputados diputadas y regidores que su trabajo y su presencia es su colaboración gracias directores directoras generales dirigentes comunitarios a esa gran representación de los dirigentes comunitarios principal motivo de todos estos trabajos las iglesias y sus representaciones muchas gracias y los líderes religiosos muchas gracias a todos por estar con nosotros vamos a escuchar ahora a la señora gobernadora provincial quien tiene una gran motivación ella es la honorable Ana Xiomara Cortés buenas tardes incelentísima señora Raquel Peña vicepresidenta de la república honorable jesús vázquez martínez ministro de interior y policía honorable franklin romero senador de la provincia duarte honorable siquio ng de las rosa alcalde municipal de san francisco de macorí honorable luz de larva jiménez ministra de la juventud honorable señor ministro nené cabrera a nuestra honorable smalyn rodríguez fiscal titular de san francisco de macorí mayor general licenciado eduard sánchez gonzález director de la policía nacional dominicana coronel jose naquín cole director de operaciones de la dnsd del ejército jesús maría feli viceministro de seguridad de interior señor víctor castros izquierdo viceministro control y regularización de alma de fuego y municiones honorable miguel medina rector del recinto de la uaz de aquí de san francisco de macorí a nuestro querido reverendo padre isas garcía director de la universidad nordestana miguel ángel de jesús delgado representante de la comunidad de los cuatro cuadrantes que vamos a intervenir aquí en san francisco de macorí saludar también a los directores nacionales regionales provinciales autoridades civiles militares miembro de la prensa y a todos los presentes en general para nosotros es una gran satisfacción que hoy estemos haciendo realidad el lanzamiento oficial de mi país seguro un proyecto bien acabado bien gestado por nuestro ministro y todos los que de una u otra manera estuvimos dando forma desde el consejo de seguridad ciudadana pues a través de estas importantes reuniones pudimos articular este gran proyecto con sus actores principales las juntas de vecinos los diferentes sectores que tuvieron una gran participación en el mismo a través de su denuncia y opciones de lo que sucedía en cada uno de esos sectores el plan mi país seguro representa un alivio para la ciudadanía para esos sectores que lastimosamente están arropados de la delincuencia y de los actos de vandalismo que imperan en lo mismo y están a la orden del día sembrando el terror entre todos los habitantes estamos muy entusiasmados de saber que tendremos la posibilidad de transitar por las calles sin temor de ser sorprendido por un desalmado que hasta la vida le quita sin ningún temor es el momento de llevar la seguridad a la ciudadanía es un compromiso de nuestro señor presidente Luis Rodolfo Abinadel y que nuestro ministro ha hecho suyo este gran compromiso el plan de seguridad ciudadana de San Francisco de Macorí denomina ciudad limpia segura y tranquila consta de tres ejes y seis objetivos dos de ellos abordan las principales causales de muertes violentas y un tercer eje aborda la seguridad vial enfocando en reducir la alta tasa de muertes de accidentales inseguridad vial en San Francisco de Macorí el gobierno del cambio estará transformando las calles en poco tiempo tendremos el objetivo de este plan y tendremos una ciudad ideal una ciudad limpia segura y tranquila para el disfrute de todos nosotros que Dios bendiga y conduzca este gran proyecto que devuelva la paz a nuestra gente a nuestro pueblo que tanto lo necesita éxito muchas gracias y buenas tardes para todos muchísimas gracias a la honorable señora gobernadora provincial Ana Xiomara Cortés señoras señores en esta importante actividad realizada en San Francisco de Macorís provincia Duarte contamos con el apoyo de todos los sectores por eso saludamos muy cálidamente que se ha integrado a esta actividad la honorable ministra de la juventud Luz de Alba Jiménez gracias por estar vamos a escuchar ahora al mayor general Eduardo Sánchez González director de la policía nacional de la república dominicana muy buenas tardes para todos en nombre de nuestra policía nacional señora vicepresidenta constitucional Raquel Peña señor ministro interior de policía Jesús Vázquez Martínez señoras y señores viceministros señora gobernadora provincial señor senador provincial honorables diputados honorable rector de CURNE San Francisco y Macorís señor alcalde municipal municipios iglesias miembros de la prensa oficiales generales superiores buenas tardes para todos la seguridad ciudadana se fortalece a través de las estrategias integrales que trazan el cómo abordar los ejes de desarrollo que sostienen los objetivos y actividades para que las personas en sociedad estén más seguras y se sientan más protegidas en esta oportunidad de lanzamiento de la estrategia nacional integral de seguridad ciudadana mi país seguro aquí en el municipio cabecera de San Francisco de Macorís nuestra policía nacional en cumplimiento de las elevadas instrucciones de nuestro señor presidente constitucional de la república Luis Abinader Corona realiza la entrega del talento humano de nuestro cuerpo de policía consistente en 100 nuevos efectivos destinados a la prevención del delito en sus diversas manifestaciones con las competencias habilidades y destrezas necesarias para cumplir su misionalidad con profesionalidad en un enfoque comunitario como parte de este esfuerzo para garantizar una mayor operatividad también estamos entregando 10 camionetas totalmente nuevas 8 motocicletas así como 25 armas largas 100 macanas extendibles 50 pares de esposas 100 chalecos antibalas para la protección de nuestros miembros entre otras herramientas de trabajo como servidores públicos de cumplimiento de ley las cuales se están siendo suministradas para propiciar un adecuado habituallamiento y por ende fortalecer la operatividad policial todos estos esfuerzos que desde el gobierno central bajo liderazgo político de nuestro señor presidente constitucional y nuestro señor ministro interior y policía tiene como propósitos fundamentales reducir las condiciones para la ocurrencia de delitos así como fortalecer las capacidades institucionales en la operación coordinada para la reducción de la incidencia directiva y la impunidad además de esto tiene como fin consolidar la legitimidad del estado y reducir la percepción de inseguridad en las demarcaciones geográficas seleccionadas para su implementación así de igual forma afianzar una cultura de paz para construir comunidades de vida en convivencia pacífica a través de acciones conjuntas dentro del marco del respeto de los derechos humanos y la búsqueda del desarrollo humano sostenible reiteramos nuestro fiel compromiso con la transformación integral de nuestra policía nacional un proceso irreversible que garantizará tener una policía más ética transparente que pueda rendir cuentas dentro del ámbito estratégico operativo de la eficacia y la eficiencia siendo más profesionales para servir en esta sagrada labor de salvaguardar la seguridad ciudadana y así continuar salvando vidas muchas gracias dios bendiga la república dominicana que dios bendiga la provincia de la bendición para todos gracias mayor general eduard sánchez gonzález director de la policía nacional república dominicana hoy en este lanzamiento de este plan integral de seguridad ciudadana mi país seguro desde san francisco de macorís provincia duarte es este un plan integral vamos ahora a escuchar al coronel jose nakin col severino duarte ejército república dominicana el ex director de operaciones dirección nacional control de drogas buenas tardes señora vicepresidenta señores ministros directores directores generales público general en nombre del señor presidente de la dnsd queremos reiterar ante este escenario el compromiso tanto social como institucional que tenemos con esta demarcación que sabemos que exige acciones contundentes en torno a lo que es la lucha contra el tráfico tanto nacional como internacional que esas acciones que estamos llevando a cabo a nivel nacional y que son de todo conocimiento para ustedes se extrapolen a esta población nosotros reiteramos ese compromiso y quiero tomar las palabras del señor director de la policía y que esas acciones nuestras vayan de la mano con la transparencia el respeto a los derechos humanos y que nosotros tengamos la capacidad de responder con claridad cada una de nuestras acciones y que la población se sienta satisfecha con las actuaciones de la dirección nacional de control de droga dentro de este plan siempre de la mano con el ministerio de interior y policía y en apoyo y con la coordinación del ministerio público muchas gracias y nos reiteramos comprometido con esta causa tanto aquí como en cualquier parte del país eso es la línea del superior gobierno y nosotros vamos por esa línea vamos por más y aquí San Francisco no será la excepción nosotros vamos a poner todo el empeño que sea necesario para hacer de San Francisco una ciudad segura muchas gracias palabras de compromiso coronel José Nacin Col Severino Duarte ejército república dominicana el señor ministro de educación superior ciencia y tecnología quien está también en su doble función porque fue rector de la universidad autónoma de santo domingo actual ministro vamos a escuchar al doctor Franklin García Fermín muchas gracias señora excelentísima vicepresidenta de la república un gusto que usted nos acompañe en un acto histórico para la nación dominicana al señor ministro de interior y policía y a los demás funcionarios del gobierno central legisladores y de la policía nacional y de la fuerza armada voy a invitar al reverendo padre García de la cruz y al señor director general de la extensión lo que le llaman en el centro regional de la UAS en San Francisco de Macorís así como al distinguido señor ministro de interior y policía para proceder a entregarle un trabajo que hicieron la universidad autónoma de Santo Domingo y la universidad católica nordestana bajo por supuesto la orientación del ministerio de educación superior ciencia y tecnología no sé si sería bueno que tú amplías algo quiero decir algo al respecto si le hacemos entrega al señor ministro excelentísima señora vicepresidenta de la república señora Raquel Peña ministro Jesús Vázquez de interior y policía legisladores ministros funcionarios civiles y militares que honran esta base recinto San Francisco de Macorís y esta histórica ciudad de San Francisco de Macorís en este día en que asumimos el sagrado compromiso para decirlo en pocas palabras de defender con firmeza con gallardía el derecho a la vida del pueblo dominicano la universidad autónoma de Santo Domingo recinto San Francisco de Macorís y la Universidad Católica Nordestana es el lujo del que disfruta esta ciudad de tener dos instituciones de educación superior que han formado casi 60 mil profesionales de grado y más de 5 mil profesionales de posgrado aportando al desarrollo económico social y cultural de esta región designaron dos comisiones que trabajaron incansablemente hasta el mediodía de hoy para presentar la visión de la educación superior al plan de seguridad ciudadana que apoyamos con entusiasmo y que nos estamos incorporando de manera firme para contribuir a lograr las metas de vivir en armonía de vivir en paz de lograr la convivencia la convivencia que merece un pueblo tan noble como el pueblo dominicano gracias y pueden contar con nuestras dos universidades en este plan de seguridad ciudadana buenas tardes vamos a invitarlos al frente por favor porque los jóvenes quieren tomar este momento recuerden que el momento pasa pero las gráficas quedan para siempre son como siempre decimos las fotos para la historia van a pasar aquí delante y hacen la entrega y ellos toman la foto cuando haya concluido sí perfecto cuando haya concluido esa entrega viene otra entrega tenemos a la directora académica de este centro de este recinto Rosa Francia Burgos y el señor director ejecutivo de la universidad católica nordestana Isaac Valdés ellos tienen una entrega por eso se quedan ahí por favor señor ministro cuando hayan concluido esta foto para la historia y cuando los jóvenes digan que hayan tomado el momento se quedan ahí y se va a hacer la siguiente entrega de otra propuesta que tiene Rosa Francia Burgos ella es la vice-rectora académica de UAS recinto San Francisco Rosa Francia Burgos adelante por favor ya el señor Isaac Valdés reverendo padre está aquí y van a entregar esa propuesta perfecto muy bien entonces se integra ella a la foto para la historia señores esta actividad realmente se consolida esa palabra de que es un plan integral aquí tenemos a Paula Disla Paula Disla es directora ejecutiva de CONANI el Consejo Nacional de la Niñez que bueno que está aquí Paula Disla esto es un plan integral de seguridad ciudadana así se construye un país seguro hoy poniendo el ejemplo en San Francisco de Macorís provincia Duarte gracias señores ministros gracias Rosa Francia Burgos gracias reverendo padre gracias gracias a todos ustedes la alegría y el entusiasmo se sienten en esta tarde en la provincia Duarte es el compromiso todos hacia un país seguro esta estrategia de seguridad tiene la participación de todos los sectores que de una u otra forma inciden en la vida social humana política y en todos los aspectos vamos hacia un país seguro por instrucciones del excelentísimo señor presidente está coordinada por el ministerio de interior y policía y es precisamente el señor ministro quien nos va a hablar a continuación honorable señor Jesús Vázquez Martínez distinguida señora vicepresidenta de la república Raquel Peña distinguido señor ministro para planes especiales vernei cabrera distinguido ministro de educación superior ciencia y tecnología franklin garcía fermín al distinguido alcalde del municipio psiquio en g de la rosa a mi querida amiga gobernadora siomara al distinguido senador de la república franklin romero al director del centro universitario miguel medina al señor director de la policía nacional edward sánchez a mi querido amigo el director del indri quien nos acompaña de manera muy especial al viceministro de interior de policía jesús félix al distinguido representante de la dirección nacional de control de droga al general gumán peralta quien es el director de la de la djc al general ferreira quien es el comandante policial de esta región nordeste del país juan pablo ferreira a la distinguida diputada a mi querida dorina rodríguez mi amiga mi hermana al distinguido representante de la universidad católica san francisco macorí a la ministra de turismo de la juventud bueno es que yo aspiro que ya sea ministra de turismo a los viceministros que nos acompañan que nos han acompañado siempre en estos esfuerzos ángel a jaque víctor castro fernando norberto mili pere y también a uno que de aquí de san francisco macorí juan manuel rosario que también está por ahí no ya había mencionado jesús félix a los señores viceministros que nos acompañan aquí está martín gabirondo viceministro de la presidencia aquí están también toda la gente que nos acompaña a los martes a la reunión que cada martes celebramos para evaluar todo lo que se está haciendo en materia de seguridad ciudadana y que la verdad que son muchos y por eso no lo menciono a todos pero son ellos los que le dan seguimiento en nombre de todas las instituciones del estado cada martes a las cuatro de la tarde para conocer el avance el alcance que estamos logrando en cada territorio intervenido yo quiero de manera muy especial que le demos un aplauso a esos funcionarios que son los que llevan la agenda del día a día de esta estrategia de seguridad ciudadana como ministro de interior policía nos corresponde la responsabilidad del diseño y planificación de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana me siento altamente complacido de que llegáramos aquí este día en el que damos continuidad fuera del distrito nacional al plan nacional para la estrategia de integral de seguridad ciudadana dejando formalmente en funcionamiento el proyecto mi país seguro en esta ciudad de San Francisco de Macorís como todos saben la estrategia nacional de seguridad ciudadana diseñada por el gobierno ha conseguido el más amplio consenso de los diversos sectores que componen la vida nacional gracias a la articulación de una estrategia integral e inclusiva en la que colocamos al ciudadano como el eje principal de este esfuerzo hicimos una serie de consultas en los 158 municipios del país a través de la mesa de seguridad ciudadanía y género y quisimos contar como no podía ser de otra manera con todas las agencias del estado que intervienen en la seguridad tanto de forma preventiva como en la relación frente a la concurrencia de delitos de tal manera que contamos con una planificación sistemática y gradual tendente a mejorar y reforzar el marco institucional del país y la seguridad y protección de los ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio nacional por lo que hemos querido empezar precisamente por este municipio cabecera de la provincia de Duarte el cual fue tomado como modelo para esta segunda intervención debido a que las estadísticas indican que el 89% de los homicidios que se registran en la provincia corresponden a esta demarcación es decir a la zona urbana de San Francisco de Macorí dentro de las razones por las cuales hemos seleccionado a San Francisco de Macorí para esta intervención se encuentran la siguiente San Francisco de Macorí ocupa el lugar número 10 de los municipios del país que reportan más incidencias contra la vida y el 8 en las incidencias contra la integridad los homicidios aumentaron más de la mitad en el año 2020 contrario a la tendencia nacional más de la mitad de las muertes violentas de mujeres fueron clasificadas como feminicidio cuatro barrios concentraron el 40% de los homicidios en el año 2020 el porcentaje de personas heridas con alma de fuego en el municipio es mayor al porcentaje por esta causa a nivel nacional las denuncias por violencias contra las mujeres y los delitos sexuales presentaron una tendencia creciente en el tiempo la victimización en general duplica el porcentaje de victimización por la misma causa a nivel nacional 16 de cada 100 niñas y adolescentes de 15 a 19 años reportaron haber estado embarazadas tres barrios concentran altas incidencias de delitos contra la propiedad robo es por ello que nos ponemos es por ello que nos ponemos en marcha desde ya para revertir esta situación con el objetivo con el objetivo de marcar un antes y un después que incidirá de manera general y positiva en toda la provincia en tal sentido hemos entregado en el día de hoy 10 camionetas y 8 motocicletas que reforzarán las unidades asignadas para el patrullaje que también será fortalecido con la designación de 100 agentes adicionales a los que ya trabajan en la ciudad actualmente por lo que a partir de hoy a partir de hoy contaremos con más de 500 policías haciendo vigilancia activa en barrios como Pueblo Nuevo Santa Ana San Martín y Vista al Valle mientras que a través del sistema nacional de emergencia 911 será instalada 125 cámaras las cuales serán distribuidas en los diferentes puntos de la provincia de Duarte no hay duda de que eso va a ayudar y va a establecer sistema de vigilancia que no permitirá tener los mayores controles sobre los hechos delictivos que pudiesen cometerse en este mismo orden el tema de las almas ilegales es fundamental para combatir la delincuencia y la violencia en nuestras calles por lo que con el objetivo de facilitar el proceso de la recogida de las almas hemos establecido dos puntos para la entrega voluntaria de las almas ilegales o aquellas que estén en poder de personas que no cuentan con el permiso de porte y tenencia y tenencia de almas necesario para que puedan entregarla lo más pronto posible tal y como lo hicieron por ejemplo decenas de residentes del sector de Cristo Rey del Distrito Nacional donde iniciamos el primer plan piloto de la estrategia nacional de seguridad ciudadana que con tantos éxitos hemos logrado resultado altamente satisfactorio estos puntos o centro de recesión de almas en la provincia de Duarte están ubicados en los siguientes puntos en el club nuevo renacer del barrio San Martín en la calle P Tavera esquina ingeniero Guzmán Abreu del barrio Santa Ana es preciso recargar que durante los años dos mil dieciocho dos mil diecinueve y dos mil veinte el Estado Dominicano recuperó tres mil trescientas treinta y dos almas de fuego por diversas situaciones de irregularidad o ilegalidad mientras que en lo que va de este año es decir desde el día primero de enero del año dos mil veinte uno hasta la fecha se han recuperado cinco mil quinientas setenta y ocho almas de fuego casi el doble de la recuperada en tres años y de esta cantidad mil novecientas noventa y tres han sido luego de iniciado el plan de seguridad ciudadana el cinco de junio de este año además estamos trabajando en la identificación yo quiero hacer un pequeño paréntesis en el impacto que ha provocado ese plan de entrega de almas de fuego hace alrededor de 20 días participamos nosotros en la destrucción certificada por la organización de estados americanos o ella por primera vez en la historia de la república dominicana de 803 almas de fuego y hace unos días llamamos a un concurso para vamos con esas almas destruidas vamos a construir un monumento por la paz las almas de fuego que antes eran utilizadas para matar seres humanos ahora nosotros las vamos a utilizar como un ejemplo de este esfuerzo en que estamos inmersos en un monumento por la paz el tema de la seguridad ciudadana es un tema de todos y todos tenemos que hacer el mejor esfuerzo y yo pienso que ese ejemplo que estamos dando desde la república dominicana y que se dio en Cristo Rey o que se sigue dando en Cristo Rey porque nosotros nunca abandonaremos a Cristo Rey seguiremos trabajando en Cristo Rey debe ser emulado por los moradores de esta provincia de Duarte cuestión de que podamos construir en armonía en respeto pero siempre en el cumplimiento del mandato de las normas de la constitución y las leyes que podamos construir ese ambiente de paz además estaremos trabajando en la identificación de las motocicletas que circulan por el municipio como también lo hicimos en Cristo Rey y a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Territory Intran cuyo director está aquí presente y siempre ha estado y ha hecho un gran trabajo me refiero a Rafael Arias que está aquí con nosotros y quiero un aplauso para ese a la fecha comenzando en Cristo Rey hoy nosotros podemos decir que tenemos 117 mil 967 motocicletas que permitirán a las autoridades contar con una base de datos de todos los usuarios de la motocicleta del país para así resolver los delitos que se han cometido a bordo de este medio de transporte yo quiero decir que según la CETADIT que el 80% de los actos delincuenciales que se cometen en la República Dominicana lo cometen dos personas en un motor casi siempre con alma de fuego si identificamos los usuarios de los motores y si reducimos la incidencia de las almas de fuego en el país en esa medida nosotros vamos a ir reduciendo los niveles de criminalidad y delincuencia en nuestras calles por igual esta institución colaboradora del Ministerio Interior y Policía en este proyecto se encargará de impartir chaldas de seguridad vial a los motoconchistas y a otros usuarios para un apoyo local Interior y Policía también en San Francisco y Macorí la implementación vamos nosotros a crear aquí en San Francisco y Macorí la Policía Auxiliar compuesta por jóvenes estudiantes universitarios de los barrios a intervenir vamos a constituir y vamos para esos fines vamos a formar 75 jóvenes estudiantes universitarios de los barrios a intervenir y lo vamos a formar como lo hemos hecho en otro territorio con las mejores prácticas cuestión de que nosotros podamos tener jóvenes estudiantes universitarios que puedan cumplir horarios de trabajo en esos barrios especialmente en los espacios públicos y que entonces también puedan seguir estudiando pero sobre todo que tengan las habilidades que a lo mejor esos jóvenes mañana serán los futuros policías o los futuros militares que servirán a la patria desde estas instituciones vamos para esos fines vamos a incorporar 75 jóvenes del municipio de San Francisco así también vamos a formar 25 jóvenes para la policía municipal vamos a adiestrarlo y lo vamos a formar como lo estamos haciendo en otras partes del país cuestión de que podamos tener una policía municipal acorde con los nuevos tiempos una policía municipal que también conozca las mejores prácticas policiales para que sirva también de soporte a esta estrategia de seguridad ciudadana asimismo vamos a capacitar 25 jóvenes de los barrios a intervenir en este municipio de San Francisco de Mancolí en una fase inicial vamos a capacitar en el área técnica a unos 400 jóvenes 100 por cada uno de los cuatro barrios intervenidos esto lo haremos en coordinación con Infote y con la secuela vocacional de las fuerzas armadas en el caso del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infote estará impartiendo dos cursos para 25 personas cada uno el primero en electricidad residencial y el segundo en informática aprovechando las instalaciones que no han brindado con la puerta y el corazón abierto nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo encabezado por su distinguido y querido rector Miguel Medina y todo el cuerpo profesoral de este centro de educación con el plan social de la presidencia y la escuela vocacional de las fuerzas armadas vamos a formar 200 mujeres en costura a las cuales vamos a organizar en cooperativa y al final cuando terminen los estudios entonces les regalaremos una máquina de coser para que puedan ser ellas las que a lo mejor puedan suplir los uniformes municipales de la policía auxiliar o hasta de la policía nacional una forma de cómo nosotros buscarle trabajo a esas mujeres de los barrios que no tienen la posibilidad económica vamos a seleccionar 50 mujeres de cada uno de los barrios que vamos a intervenir conjuntamente todas estas sesiones la llevaremos a cabo con las juntas de vecino y con las organizaciones existentes en el territorio todo lo que nosotros vamos a hacer aquí lo vamos a hacer en coordinación con las organizaciones existentes en el territorio con los clubes deportivos lo vamos a hacer en combinación con las organizaciones de desarrollo con las iglesias nosotros venimos aquí a apoyar el esfuerzo colectivo de las organizaciones de San Francisco de Macorís vamos también a seleccionar 5 personas por cada junta de vecino como equipo de seguridad ciudadana comunitaria en tanto que las mujeres serán capacitadas para la sostenibilidad integral con curso de capacitación de insensión laboral contaremos con el apoyo de más de 30 instituciones del Estado para dar soporte a la ejecución de obras mejoras reparaciones programas de ayudas sociales y programas educativos necesarios para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de San Francisco de Macorís en el área académica y técnica así como de carácter social a fin de fortalecer la convivencia ciudadana ese es un tema que en combinación con las universidades y en combinación con el viceministerio de convivencia ciudadana vamos a trabajar vamos a impartir charla conferencia en todo San Francisco de Macorís para construir una convivencia ciudadana en armonía en respeto pero sobre todo una convivencia ciudadana que volvamos a ser los vecinos que éramos antes que cuando le pasaba un caso a un vecino nosotros lo hacíamos como si fuera nuestra propia familia tenemos que volver a esos valores a esos principios y esos son parte de los esfuerzos que nosotros estamos haciendo de este plan integral de seguridad ciudadana a través del ministerio de obras públicas de comunicaciones tendremos vamos a reparar las calles aceras y contene de los sectores de Santa Ana Vista al Valle San Martín y Pueblo Nuevo conforme a los levantamientos realizados en el territorio la co-visión presidencial de desarrollo barrial tendremos la reparación de 25 techos de igual cantidad de vivienda así como el remozamiento de los parques que se encuentran en estos sectores y por último el remozamiento del Club Deportivo y Cultural 27 de febrero entre otras cosas a través del programa estratégico de la presidencia vamos a tener la reparación de 100 viviendas en el día de hoy llamé al ministro Neney Cabrera y le dije el compromiso que tiene el presidente Luis Abinader con este pueblo de San Francisco de Macorí y me dijo voy a volcar todos los recursos posibles para San Francisco de Macorí e inmediatamente me dijo vamos a reconstruir 100 viviendas en San Francisco de Macorí yo quiero un aplauso para 25 de cada uno de los barrios van a ser reconstruidos así como también vamos a través del programa de planes especiales vamos a reconstruir los cuatro clubes sociales y deportivos que hay aquí en San Francisco de Macorí en los barrios a intervenir el ministerio de la vivienda va a realizar la reparación de 60 viviendas 15 en cada uno de los barrios a intervenir a través del gabinete de políticas sociales se van a integrar 210 jóvenes que comprenden edades entre 14 y 24 años en la iniciativa 1424 para ayudar con la economía de los hogares el Instituto Nacional de Estabilización de Precio ya hoy comenzó las instalaciones de bodegas móviles una vez por semana en cada uno de los cuatro barrios identificados a intervenir igualmente tengo que decirlo aquí los comedores económicos del gobierno ya están también brindando servicios en los barrios a intervenir en San Francisco de Macorí en cuanto a la mejora en los servicios eléctricos el de norte instalará 136 luminarias que se distribuirán de la siguiente manera 73 en el sector Vista al Valle 26 en Santa Ana y 37 en el barrio San Martín entre otras mientras que el Consejo Nacional para la Niñe con Ani instruirá a los niños junto con los padres en talleres culturales sobre crianza prevención de violencia y embarazo y actividades deportivas la convivencia ciudadana es vital para el éxito de este plan y hemos programado cinco charlas de vivenciales enfocadas en la sana convivencia ciudadana causas y consecuencias del uso de las drogas lo cual nos arrojó excelentes resultados en el sector de Cristo Rey en materia de deporte tendremos dos torneos uno de béisbol y otro de baloncesto con el objetivo de fomentar los valores los mejores valores que aporta la práctica deportiva en resumen otro de los de las cosas que vamos a hacer en San Francisco y Macorí específicamente los cuatro van a intervenir en la reconstrucción de las escuelas públicas así como también a través de la dirección de planes que dirige Ángel de la Cruz se van a reparar los 16 cuarteles policiales los 16 cuarteles policiales de la provincia de Duarte queremos transformar este municipio y toda la provincia de Duarte haciendo de este plan Mi País Seguro una respuesta real y verdaderamente efectiva a las necesidades de sus municipios sabemos que los resultados de esta transformación se verán a mediano y largo plazo pero confiamos firmemente en que esta vez todos juntos lograremos hacer el cambio que el país necesita estamos trabajando en ello y seguiremos sin descanso hasta alcanzar la meta porque nunca antes nunca antes un presidente había tenido tanta disposición por garantizar la seguridad ciudadana del pueblo dominicano como lo está haciendo el presidente Luis Rodolfo Aviladel Corona muchísimas gracias y que yo no lo acompañe honorable señor Jesús Vázquez Martínez ministro de interior y policía de la república dominicana saluda a los integrantes de la mesa de honor en esta actividad desde San Francisco provincia Duarte dentro de las funciones inherentes a su alta posición está la de la coordinación general del gabinete de salud ella es la excelentísima señora Raquel Peña vicepresidenta constitucional de la república dominicana quien nos va a hablar a continuación muchísimas gracias tengan todos y todas muy buenas tardes señor Jesús Vázquez Martínez ministro de interior y policía señor Franklin Romero senador por la provincia Duarte señora Nacio Mara Cortés gobernadora por la provincia Duarte señor Siquio NG de la Rosa alcalde municipal de la provincia Duarte señor Franklin García Fermín ministro de educación superior ciencia y tecnología señora Luz del Alba Jiménez ministra de la juventud señor Neney Cabrera ministro encargado de la dirección general de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia señora Smiley Rodríguez fiscal titular de la provincia Duarte mayor general de la policía nacional el señor Eduard Sánchez al igual que el directo quien es el general Ramón Antonio Guzmán el director de DGC el coronel José Náquin Col ejército de la república dominicana y director de operaciones de la DNCD señor Jesús María Félix viceministro de seguridad de interior y policía señor Miguel Medina rector de la universidad autónoma de santo domingo recinto san francisco de macorís reverendo padre Isaac García de la cruz vicerector ejecutivo de la universidad católica nordestana UCNE autoridades nacionales y provinciales representantes comunitarios también amigos especiales invitados especiales señoras y señores amigos de la prensa en nombre del presidente Luis Abinader me complace acompañarlos en la tarde de hoy en este lanzamiento de este importante paso hacia un país con menores tasas de criminalidad sentirnos seguros en nuestros hogares en los lugares de trabajo o mientras nosotros transitamos por las calles es una necesidad que todos tenemos es un reto que el gobierno dominicano tiene muy pendiente y por el cual trabaja arduamente para así llevar tranquilidad a la población dominicana estamos conscientes de que en este municipio de San Francisco de Macorís se han registrado niveles importantes de criminalidad razón por la cual el gobierno ha acudido rápidamente para implementar el segundo proyecto piloto de la estrategia integral de seguridad ciudadana Mi País Seguro el primer piloto de Mi País Seguro se inició en el sector Cristo Rey del Distrito Nacional donde se han evidenciado los resultados positivos de una gran estrategia con la reducción en los índices de la criminalidad estamos confiados en que la implementación de esta estrategia integral de seguridad ciudadana Mi País Seguro en San Francisco de Macorís también arrojará estos resultados con igual o con mejores resultados obtenidos en Cristo Rey en ese sentido pues yo quiero felicitar al Ministro Chú Vásquez al Director de la Policía Nacional y al Director de la Dirección Nacional de Control de Drogas por la atención que han prestado aunando esfuerzos en la lucha contra este mal sabemos que la delincuencia es producto de múltiples factores la falta de oportunidades el desempleo entre otros es por ello que nuestros esfuerzos para combatirla no solamente están dirigidos hacia una reforma policial la reducción de las armas ilegales o el aumento del patrullaje sino que también vamos más allá como les mencionaba a ustedes el Ministro Chú Vásquez ya les ha mencionado y les ha enumerado una serie de acciones concretas que vamos a intervenir en los próximos días a través de los diferentes barrios de este municipio con todas esas transformaciones pues nosotros vamos a ver como eso se va a traducir en una mayor seguridad para nuestros ciudadanos como bien ha dicho nuestro presidente Luis Abinader no nos equivocamos en el camino que iniciamos en esta estrategia integral de seguridad nosotros la estamos implementando en otras zonas del país de forma gradual y el resultado que nosotros vamos a obtener en San Francisco de Macorís será referente para el despliegue a nivel nacional que continuaremos haciendo recientemente estuve aquí con todos ustedes dando seguimiento a las obras anunciadas por el presidente Abinader en un consejo de gobierno como lo son la construcción de una cantidad importante de viviendas de calles de hospitales que van a mejorar significativamente lo que es la calidad de vida de todos los que habitan este bello pedazo de nuestro país nosotros vamos a seguir acompañando día a día este plan de seguridad para que el disfrute de los residentes en este municipio pues pueda ser pleno y por supuesto seguro el cambio también será una realidad en términos de seguridad ciudadana no podemos permitir que la delincuencia nos arrope y juntos nosotros vamos a ganar esta batalla así que muchísimas gracias que Dios los bendiga y vamos a trabajar juntos en esto y le vamos a ganar la batalla gracias a la excelentísima señora Raquel Peña vicepresidenta constitucional de la República Dominicana en este momento las autoridades van a dirigirse hacia el lugar donde están los vehículos y las motocicletas para hacer entrega formal de estos insumos importantes en todo este trabajo allá también habrá una foto oficial excelentísima señora Raquel Peña honorable señor Jesús Vázquez Franklin Romero Ana Xiomara Cortés muchas gracias muchísimas gracias Ana Xiomara Cortés IQ ONG Franklin García Fermín Ramón Antonio Guzmán Peralta Rafael Ernesto Arias Rodríguez director ejecutivo del Intran Luz del Alba Jiménez muchísimas gracias Jesús Félix honorable señor ministro Neney Cabrera gracias mayor general Eduardo Sánchez Martínez gracias gracias a ustedes muchísimas gracias van ahora a tomarse la foto para la historia señores viceministros viceministras de interior y policía por favor acompañar a las autoridades que formaron parte de la mesa de honor muchísimas gracias muchas gracias reverendo gracias a todos ustedes así ha concluido el acto formal muchas gracias señor Medina muchas gracias así ha concluido este acto formal de lanzamiento de la estrategia integral de seguridad ciudadana hacia un país seguro gracias por su presencia feliz resto del día no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.